...es la plaza de este Pasadero de la Fe, testigo de tantas vuestras referencias que danza. A nuestra madera Virgen del Valle, a la que ya nos anticipamos a pedirle que acompañen en el regreso del camino, a aquellos amados benditos que ya están regresando a sus provincias. La ONG, Corazón con los Mujeritos, Maquilés, aquí de Catamarca. Las distintas vuestras de fe, de amor a María, como no reconocer ese trabajo que realizan año a año, día a día, y a los hermanos de su plazo de este pego. La noticia de la Virgen del Valle, la Virgen del Valle, la Virgen del Valle. Gracias a los hermanos de la Virgen del Valle. Gracias por esa emoción, gracias por esas lágrimas, que son de alegría, por saber que algunos han caminado durante todos estos días, que van a estar aquí junto a María, y nuestros reforzados trabajadores de la Brigada de Lucha y Conferencia de Incentios Forestales. Hoy también acompañados, cuantos caristas que han venido desde UBUD, que están aquí acompañándolos, cuantos trabajos que desarrollan de manera permanente. Gracias por ver el video.